Hola a todos piperos y liperas, ¿qué tal estamos? Bienvenidos de nuevo a Sijon y Pipas, esta vez dedicado al tercer episodio de la séptima temporada de Juego de Tronos. Estamos casi en el Ecuador, siete episodios va a tener esta temporada. Y la verdad es que este episodio, aunque han ocurrido cosas, se siente un poco como de transición. Es verdad que está muy entrado al bando de los Lannister, ahora también con Euron Greyjoy por ahí por medio. Me ha apuntado dos frases que creo que son memorables y creo que es un episodio en general bastante completo y sobre todo nos están dando lo que los fans veníamos pidiendo durante las seis temporadas anteriores. Algo que me he dado cuenta esta temporada y que no me he dado cuenta temporadas anteriores es que los episodios comienzan con un título. Este título ha sido La Justicia de la Reina y hemos visto pues como Jon y Davos, que digamos que es quien van a ser su especie de mano del rey, llegan al sur, obviamente a Rocadragón para ver si Daenerys les apoya y les da el vidriagón que necesitan para luchar contra los caminantes blancos. Y por supuesto si les apoya con su gran ejército para poder defender los siete reinos en verdad de toda esta invasión de la que nadie por ahora cree. Cuando llegan allí le reciben Tyrion, Tyrion y Jon se conocen de la primera temporada. Fue poco tiempo pero la verdad es que aquí parece que se recuerdan cada segundo, cada coma y cada palabra que se dijeron. Y bueno pues parece ser que entre ellos no hay problemas, hay una amistad o por lo menos hay un respeto o no. Vemos como Tyrion le dice que si él hubiera sido su consejero no lo hubiera dejado de ir hacia el sur porque los Stark en el sur suelen acabar muy mal. Vemos como Jon le dice que sus consejeros también se lo han aconsejado pero que él es un poco tozudo. Y vemos como Drogon les pega el primer aviso, les dice que aquí estáis en terreno de la madre de los dragones. Vemos que ahí tanto obviamente Jon como Davos se quedan alucinados, ven a los tres dragones y dicen wow. Dice hombre es que hay cosas que creíamos que estaban muertas que están vivas. Ahí es por donde tiene que atacar Jon. Si antes había dragones pues ahora si antes había dragones y ya no, todo el mundo piensa que son un poco leyenda porque no va a haber los caminantes blancos que todo el mundo piensa que son leyenda. También Tyrion le dice que él no llegó a consumar con Sansa, le pregunta, le dice que es una chica bastante inteligente, que es más inteligente de lo que ella se cree y que no llega a consumar. Y Jon le dice que no se la ha preguntado pero que lo sabe que fue así. Así que por ese aspecto Jon no tiene por qué guardarle inquina a Tyrion por el tema de Sansa. Misandri también hace un poco ahí como de traductora, de intermediaria, les pide que deje sus armas. Jon deja su espada, agarra, regañadientes pero lo deja. Se lleva en el barco en volandas en el que han venido. Así que bueno ya vemos cómo va a ser la situación. No van a tener barco para irse. Y vemos una conversación entre Varys y Melisandri que la verdad ha sido un tanto enigmática. Vemos que Varys le dice que por qué no va a saludar a Jon ya que ella fue la que recomendó que viniera Jon aquí a hablar con Daenerys. Pero ella le dice que no acabó bien la relación con Jon, hubo unos problemillas, ella le ha cometido errores. Y Varys le dice que, ¿a dónde va a hacer ahora? Ella dice que se va a Volantis y le dice, pero quédate aquí, no sé qué puede ser de gran ayuda. Y dice, no, yo miré a Volantis y cuando vuelva vendré aquí a morir. Y le dice, hombre, es peligroso que me vuelvas aquí porque muere. Y dice, bueno, es que ya sabes que yo tengo que morir en un país extranjero al igual que tú, Varys. Y se queda así como diciendo, ¿cómo? Porque Varys no es de ahí, sino también que es de, creo que era Braavos o Volantis. Y claro, está en Poniente que es su país extranjero. O sea que ya le ha hecho ahí la Cruz, Melisandri, le ha dicho que sepas que aquí es donde vas a morir. Agüita. Vemos cómo finalmente Jon llega al trono donde está Daenerys sentada por fin. Y la vemos sentada en el trono toca-dragón. Vemos cómo está su tiraño afloja, ¿no? Ella le dice que tiene que rendir pleitesía, que inque la rodilla. Jon le dice que no, que él está harto de estas discusiones infantiles. Y que de verdad el verdadero enemigo está más allá del muro que viene para destruir todo Poniente. Ella le dice que le da igual, que ella es la reina de los siete reinos. Empieza ahí un rifirraf entre uno y otro. Jon le dice que no puede rendir pleitesía a la hija del rey que mató, mandar a su tío, a su abuelo, a muchos parientes suyos y causó tanto revuelo. Ella le dice que no puede sufrir los errores que cometió su padre, no puede vivir con el castigo de los errores que cometió su padre, pero que en nombre de ella y de los Targaryen le pide perdón a Jon. Muy noble por su parte. Jon es verdad que le tira otra chanza. Le dice que alaba que ella no haya arrasado ese embarco del rey porque perfectamente podría hacerlo, pero alaba que no lo haga porque entiende que no quiere destruir toda la población. Entonces han llegado de un término medio, uno no quiere arrodillarse, la otra no quiere ayudarle si no rinden pleitesía. Chocan, pero parece ser que se admiran, es bastante curioso. Tyrion de vez en cuando interviene, Davos interviene también muy bien, me encanta Davos. Y vemos como finalmente cuando ya parece ser que la cosa está ahí demasiado pediagudo, interviene Varys y le dice que tienen noticia de que la flota de hierro han capturado o han matado a Tyrion y a Sansa y a todos los leales que tenían de la isla de Hierro. Y por supuesto a Liara y a las hijas de las arenas, a las serpientes de la arena. Y ahí se corta la conversación, Daeneri le dice a sus dos yaki que lleven a Jon y a Davos a sus aposentos que comerán allí, él le dice que estoy encerrado, dice por ahora no, pero nunca se sabe. Así que bueno, la conversación queda ahí un poco floja, pero queda un poco ahí tensa, pero bueno, por ahora los dos siguen vivos. Vemos una pequeña escena en la que vemos que los hijos del hierro a un superviviente que son leales a Daenerys han rescatado a Tyrion. Ellos saben que ha sido un cobarde porque vio morir a Sansa y no le ayudó y Tyrion pues ya sabemos que es un cobarde de libro, aunque veremos a ver cómo se resuelve todo su problema con su tío Euron. Por otro lado vemos que Euron llega por fin al desembarco del rey, es alabado, es aclamado por la plebe, es un tipo que mola un montón, se hace de querer sobre todo por ellos, porque no ven lo cruel que es. Vemos cómo arrastra a su sobrina Sasa, le vuelve a hincar ahí, le mete el dedo en la llaga diciéndole, ha visto lo que Tyrion ha hecho, qué ha pasado de ti. Vemos cómo también arrastra a Eliara y a su hija, aparentemente la preferida, y cómo la lleva delante de Cersei, allí en su corte, en el trono de hierro. Le dice, aquí tienes tú los regalos que te he prometido. Ella le dice que muchas gracias. Vemos que la flota de hierro es su cumple, que es poderosa, la flota de hierro más poderosa de todos los 14 mares, creo que dice, y le dice que se casará con él, que tendrá su premio, pero una vez ganen la guerra. Vemos aquí una de las frases que me han encantado entre Euron y Jaime, no se llevan bien, obviamente, Jaime ama a su hermana, y Euron quiere trajinarse a la hermana, pues obviamente para ser el amo y cotarro de todo el poniente. Tenemos que Euron le suelta ahí una pequeña puya que me ha encantado. Le dice, ¿le gusta su besito o guarro? O un dedo por el culo. Es que ha sido buenísimo ese momento. El Jaime se queda ahí como diciendo, lo pego aquí con la mano de esta hierro y lo reviento. Finalmente todo finaliza porque Cersei tiene trabajo que hacer. Tiene a Eliara, quien es la causante, la asesina de que su única hija, Mircella, inocente como ella sola, muriera de una manera muy desagradable. Vemos como Cersei ha ido abajo a hablar a Eliara, como está apresada. Le dice que ella ha perdido a su hija por culpa de ella. Empieza ahí una rivalidad entre ella. Eliara se hace muy brava, es muy luchadora. Vemos como Cersei le dice que Oberyn era una pena que muriera, pero que como ves, el Gregor, la montaña sigue vivo, más fuerte que nunca. Ella se queda alucinado. Vemos como Cersei le empieza ya a encaminar por donde quiere. Le dice que por culpa de Eliara, su hija murió, que era inocente, que no tenía culpa, y que murió de una forma como es el veneno, que no le gustó. Vemos como le da un beso a la hija de Eliara. Están las dos encadenadas, pero sin poder tocarse. Y en ese momento se dan cuenta de que le acaba de envenenar con el mismo veneno que Eliara mató a Mircella. Le pegó el beso, el largo a Dios. Se le han dado el maestro Kibur. Y vemos como ese beso se limpia el morro, se toma el antídoto. Y vemos que esa es la muerte que Cersei le tiene preparada para Eliara, que su hija muera delante suya. Dice que puede tardar días, semanas, meses, pero que irá muriendo poco a poco y que ella, como madre, lo verá. Verá todo ese sufrimiento, no pueden acercarse. Súper heavy esta escena, la verdad, casi súper desgarradora. Y nos vuelve a demostrar que Cersei es una de las grandes torras de todo Poniente, por no decir que es la más torra de todas. La escena continúa con Cersei, que se reúne con Mark Gatiss, actor que vemos en Sherlock, que es el banquero de Braavos. Ya sabéis que Braavos es el que ha prestado, prestó todo este dinero a Tywin Lannister, el padre de Cersei, para que, pues obviamente, llevar a cabo las guerras, porque las guerras cuestan dinero en Poniente y en la vida real. Vemos cómo le dice que debe mucho dinero a Lannister, ella le dice que los Lannisters siempre pagan sus deudas y que le dé... Vemos ahí una rivalidad. La verdad que me gustan mucho las conversaciones que tienen ahí, estos duelos dialécticos que tienen siempre. Finalmente dice que se quede 15 días en Desembarco del Rey y que verá que tras 15 días su deuda estará más que saldada. Accede, Mycroft, accede el banquero de Braavos, veremos a ver cómo saldrá Cersei y su deuda, pero ahí ha quedado eso. Vemos cómo Jaime es débil y Cersei, pues obviamente, sabe jugar sus jugadas hasta haber matado a Eliara. Se acuesta con Jaime y directamente lo viola, vamos literalmente, porque él no quiere, pero bueno, hay cosas que no puede uno luchar contra ellas. Jaime es un tío guay, pero está enamorada de una bicho de mucho cuidado. Así que tras tener su sexo, vemos que ella no quiere ni ocultar que son hermanos y que se acuestan. Viene una esclava, le dice, oye, cámbiame las sábanas que las he manchado de tanto sexo y que esto hay que airearlo. Así que bueno, ya sabemos que por lo menos la relación entre los dos hermanos va a levantarse por toda la corte, por todo Desembarco del Rey como la pólvora y ya sabemos que eso no les va a traer nada más que problemas, tanto a Cersei como a Jaime. Volvemos a Rocadragón, tenemos una conversación entre Jon y Tyrion, la verdad es que tenemos ganas de ver esas conversaciones. Vemos cómo Tyrion le dice que no está jugando bien su jugada, que no está apresado, que tiene pues todo el castillo, es la para moverse, pero que tiene que quedarse allí. Y vemos cómo Jon le dice que necesita el vidragón, necesita el vidragón para poder luchar contra los caminantes blancos, le dice que si él le cree, Tyrion le dice que sí, que le cree, pero que no está jugando bien sus bazas. Así que Jon le pide consejo, él no sabe dárselo, pero vemos que finalmente Tyrion habla con Daenerys, le dice que si quiere un aliado, dice claro, tú estás preocupado por Tyrion y Sansa que han sido secuestrados muertos y por Eliara, pero tenemos que tener otro aliado potencial que puede ser Jon, Jon Nieve, entonces le dice pues oye, dale el vidragón, que a ti no te supone nada, es unas piedras que tienes ahí, e igual él luego será tu aliado de cara a poder derrotar a Cersei y hacerte con los Siete Reinos. Vemos cómo finalmente hablan Daenerys y Jon, Jon se queda maravillado de nuevo con los dragones, ella le dice que hasta que ella no vino, ella no les dio vida, no había dragones en este mundo, parece ser que ella quiere creer los caminantes blancos, pero por ahora no, le dice accede a darle todo el vidragón que hay en roca dragón, y le dice que le dará además hombres para poder fabricar las armas que necesite. Jon alaba el gesto, le da las gracias y vemos que esa es la semilla inteligente y verdadera que Daenerys tiene que plantar con Jon para que este luego le apoye. Así que vemos a ver que la tía y el sobrino, por cierto, dije que eran hermanastros en vídeos anteriores, pero no, Daenerys es la tía de Jon, aunque no lo saben, por supuesto, ¿quién sabe esto? Bran. ¿Y dónde está Bran? Ha llegado a Invernalia. En Invernalia, Sansa está gobernando como dios. Ella ha aprendido, pues, para bien o para mal, ha aprendido a base de hostias, y ha aprendido bien, gobierna inteligentemente, todo el mundo la respeta, Meñique está ahí siempre dando por culo, siempre ahí. La verdad es que el papel de Meñique no me está gustando tanto que sea como una especie de pretendiente, ¿no? Me gusta el Meñique que jugaba, que movía sus piezas para sus propios intereses, pero aquí ya es como un perrito faldero de Sansa, y creo que está perdiendo un poco de fuerza del personaje, aunque, verdad, que me sigue interesando mucho lo que ocurre y lo que habla, pero no me está gustando ya el que sea tan cansino y que dejen en paz un poco a Sansa, que no la hagan más de sufrir, por lo menos. Vemos que Bran llega por fin a Invernalia, se abraza a su hermana, bueno, mejor dicho, Sansa abraza a Bran, porque Bran parece como que no tiene sentimientos, se van al South East, llorón, le empieza a contar aquí pues todo lo que ha pasado un poquillo, que él es el cuervo de tres ojos, ella dice que no lo entiende, dice es que hay mucho que explicar, le dice que es el que tiene que ayudar a Jon y a todos para poder luchar contra el rey de la noche, le dice ella que como que es que sabe tanto, le dice que él ha visto todo, ve todo, sabe cuando se casó con Ramsay justo en ese mismo lugar, sabe lo que Ramsay le hizo esa noche y Sansa que no puede aguantar el momento, se va y deja a su hermano pensando sus cosas. Nos vamos a Antigua y tenemos que Sam, pues parece ser que sí que ha curado a Jorah Mormont, veremos que el maestre que se encarga un poco de destruir a Sam, se queda alucinado, le dice, pero no da crédito a lo que ha hecho Sam, le dice que luego se reúna con él, Sam y Jorah se despiden, se dan la mano, Jorah le ha dicho que le debe la vida, eso es algo muy importante para Jorah, y él decide volver con Daenerys y le dice, quién sabe, igual nuestros caminos se vuelvan a cruzar, darlo por hecho que sus caminos se volverán a cruzar, pero me ha gustado mucho esta amistad que ha surgido de la nada y que hoy ha sido bastante bonita y sobre todo nos ha demostrado que Sam sigue siendo un imprescindible dentro de la serie, continúa la escena y el maestro que le está enseñándonos y dice que lo que ha hecho es algo ilegal, que lo que ha hecho es irregular, que lo ha hecho sin su consentimiento, que le pueden expulsar, pero que pese a eso ha hecho algo increíble, es cuando siente admiración por Sam, dice lo que tú has hecho no te voy a expulsar, no voy a dar parte de ti, digamos, pero sí que es verdad que me has dejado alucinado como lo has hecho, es muy arriesgado, podrías haber muerto tú, podrías haber contagiado a todo el mundo, pero no, así que le da un montón de pergaminos viejos, que los ordene, que los coloque y yo creí que se iba a ver en este mismo episodio porque yo pienso que esos pergaminos puede que sean también los pergaminos que Sam tanto reclamaba, esos pergaminos que le dé información sobre cómo destruir los caminantes blancos y dónde viene, más información sobre su enemigo para en verdad que sea de ayuda a la guardia de la noche y por supuesto para defender los siete reinos, no se ha visto, a ver si en el episodio que viene ese anterior, pero esto es una predicción que yo tengo, que creo que esos pergaminos van a ser muy importantes de cara a lo que podemos averiguar de los caminantes blancos, nos vamos a Rocadragón y tenemos que Danerys está hablando con su consejo, me ha gustado los cambios de planos, vemos cómo ellos están hablando, cómo han mandado órdenes de que los Inmaculados ataquen Roca Casterly, supuestamente el poder de los Lannister, que Cersei sabe que lo van a defender con uñas y dientes y vemos cómo los Inmaculados con todos un barco llegan a Roca Casterly y a través de un túnel, ya que Tyrion se encargó durante mucho tiempo de los desagües y las alcantarilladas de Roca Casterly, sabe cómo se puede acceder a él, entonces le recuerda una frase de Bron que me ha gustado mucho y le dice dame 10 buenos hombres y conquistaré a ese cabrón, vemos cómo Gusano Gris con una pequeña vantadilla entra dentro de Roca Casterly, abre las puertas y todos los Inmaculados arrasan con relativa facilidad a todos los Lannister que hay Roca Casterly, se han tomado con el control, vemos que están arriba, pero Gusano Gris dice esto es muy raro, es muy poca resistencia, esto no puede ser, cuando llegan arriba ven que sus barcos han sido destruidos por la frota de hierro que se encontraba en el lugar, vemos cómo han reventado todos los barcos de los Inmaculados por lo que les han dejado aislados, por lo visto el plan de Cersei y así lo que les daba un poco ya a Roca Casterly, porque les preocupa más otro castillo, pero vemos que Roca Casterly lo han dejado sin provisiones, sin guerreros, que apenas han sufrido bajas, han dejado a sus enemigos sitiados, aislados, asediados y vemos por qué no le interesa tanto a Roca Casterly porque los ejércitos de los Lannister vemos a Bronn, la verdad es que no ha hablado pero ya lo hemos visto y ya para mí es un regocijo y vemos que no les interesa a Roca Casterly porque Cersei ha echado el ojo al castillo de los Tyrrell, vemos que los ejércitos de los Lannister en su mayoría junto con, comandado por Jaime Lannister y ya aparece Bronn, que alegría, aunque no haya hablado pero verle ya me da mucha alegría, han arrasado el castillo de los Tyrrell y quien conviene a la familia de los Tyrrell, Olen a Tyrrell. Vemos que aquí ha sido uno de los mejores momentos del episodio, la verdad es que es una pena que Olen a Tyrrell nos deje, pero es que los momentos que nos ha dado son tan mágicos como los que nos dio en su momento Tywin Lannister. Vemos que la conversación entre Jaime y Olen ha estado bastante bien, como él le dice que no le va a matar, no la va a justiciar, no la va a torturar, sino que le va a dar un veneno, ¿vale? Ella le dice que se han luchado bien, asume su muerte, la verdad es que con bastante facilidad, bebe el veneno con una facilidad pasmosa y le dice que espera no morir como murió Joffrey, se lo dice todo a Jaime, espera no morir como murió tu hijo, porque fue una muerte muy desagradable, no me imaginaba que iba a morir así, era la primera vez que veía morir a alguien por ese veneno, pero quiero que le digas a Tensei antes de que me muera de que yo fui la culpable de que Joffrey muriera en vez de nada. Finalmente ella se va, se pone las gafas con test to one, o como se diga esto, tira ahí el micro y la tía se va por toda la puerta grande, vemos que ella fallecerá, vemos que Jaime se va de allí enrabiedado y el episodio termina que nos deja con una sensación de una victoria por parte de la Lannister, pero muy agridulce. Y vamos con las predicciones del episodio que viene, por lo que podemos ver en el trailer, vemos como Jon y Daenerys, Daenerys le dice que está perdiendo aliados, que necesita un gran aliado para poder gobernar, Jon sabe que ella es buena, así que me imagino que finalmente le dará su apoyo, aunque me imagino que le dirá que necesita su apoyo de verdad en el norte, que el enemigo son los caminantes blancos, espero que Jon no ceda ahí, aunque me imagino que para dar un poco de gracia a la trame Jon cederá, irán a conquistar el desembarco del rey y acabar con los Lannister, y me imagino que los de, obviamente más allá del muro, los caminantes blancos destrozarán todo el norte, son las dos vertientes que hay. Si Jon apoya a Daenerys y se empecinen en el desembarco del rey, perderán el norte y todos los caminantes blancos atravesarán el muro. Daría más vidilla, la verdad, de no hacerla así y, por supuesto, Cersei se va para, digo, perdón, Daenerys se va para arriba con Jon, sí que es verdad que destruirán a todos los caminantes blancos, pero que perderán gran parte del dominio a favor de los Lannister. Me parece más interesante la primera vertiente, pero bueno, puede dar bastante juego las dos. Tenemos un poco a Brienne, a Podrick por el suelo, a Brienne como está enfundada con su armadura, no sé si es que él lucha con alguien o le sigue enseñando a Podrick. Vemos también Meñique, que no nos dice nada. Vemos a Bron, que por fin se une a Jaime Lannister, la verdad es que Bron me gusta más con Tyrion, pero con Jaime también han dado mucho juego. Cómo parece ser que Cersei sigue negociando con el banquero de Braavos, vuelve a salir Margatti, siempre es una alegría verle y vemos cómo ahí siguen negociando un poquillo y cómo le dice que le van a dar el dinero que él necesita. Vemos cómo los Lannisters parece ser que atacan un cargamento de oro brutal, no sé dónde sale ese oro, no sé de quién es, pero bueno, vemos que consiguen ese oro y vemos que Daenerys también se ha cansado un poco de tanto plan astuto. Vemos a Drogon, que por ahí sale ya desfilando, así que va a hacer algún estrotto y vemos, yo me imagino que irá a atacar a esos Lannisters, a Jaime y a Bron, no lo sé, a toda esa tribu o se liarán directamente con Desembarco, no lo creo, pero parece ser que Daenerys ya está un poco harta de tanto palabrear, que quiere ya guerrear de verdad. Vemos a ver, veremos a ver, no espero que muera Drogon con un flechazo del ballestazo este que está preparando Cersei con su maestre, no sé por dónde tirar los tiros, pero bueno, la verdad es que en ese aspecto yo creo que algún dragón de los tres, por lo menos uno, esta temporada muere. no vemos a Arya, tampoco vemos al perro, o sea que hay dos tramas ahí que tenemos un poco paradas, se están tentando mucho en los grandes pilares, digamos, los Targaryen, Jon y los Lannister, es verdad que las otras tramas tienen que coger aún más peso, sí que vemos un poquito de Sansa, así que imagino que estarán ahí pendiente del muro, y la verdad es que tampoco te puedes hacer mucha idea, parece ser que va a volver a ver acción, eso siempre mola, que haya de nuevo acción, y por lo que veo, estos siete episodios, están teniendo mucha acción por episodio, pero también mucha trama, no hay descanso, no se están parando en nada, y creo que en verdad nos están dando lo que nosotros peleamos durante tanto tiempo. Y como pequeña escena vemos a Theon con unos cuantos hijos del hierro leales a la causa de Daenerys, como llegan a una barcaza, no sé si es que llegan a Rocadragón, me imagino que sí, que llegan a Rocadragón para darle las noticias a Daenerys de lo que ha pasado con todos los leales, el arrase que han hecho los hijos del hierro a su flotilla, y veremos a ver, pero poco más podemos esperar de la trama de Theon, en fin, ya sabéis, pues si os ha gustado el vídeo, dadle al like, suscribiros al canal si queréis estar al día de todos los vídeos que voy publicando, y como no, daros mil gracias por verme, y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao familia!